Los que vieron este video saben que nos adueñamos de un Toyota Supra que conseguimos el día que tomamos venganza de la policía. ¡Oh my God! ¡Y esta vaina! ¿Ustedes están oyendo eso gente? ¡Vámonos, vámonos! Y en videos anteriores prometí modificar este Supra hasta llevarlo a más de 3.000 caballos de fuerza. Y como lo prometido es deuda, hoy quiero junto a ustedes instalarle un motor de 6 cilindros en línea turbo cargado. Pero hay que tomar en cuenta que la policía ofreció una recompensa de 10 millones de dólares por yo tomar ese auto. Vamos a intentar sobrevivir a esa recompensa mientras modificamos el Toyota Supra más rápido de la historia. Sigan viendo. Yo sé que está medio complicado, pero vamos a tratar de prestar atención a lo que merece atención. Olvídense de mi cabeza, sé que está muy llamativa, pero... ¡Calvo! ¡Calvo! Teniendo una cosita como esta al frente, no hay necesidad de estar mirando mi calva. Esta cosita bella, ustedes saben de dónde la sacamos. Lo conseguimos el día que le hicimos el atentado a comisaría. Y así como este carrito de fábrica, sin modificar, me ha salvado de varias situaciones. Y prometí que si él me salvaba de la última, le iba a poner más de 3.000 caballos de fuerza. Así que hoy yo pienso cambiarle este motor que viene de fábrica, suave un 6 cilindros en línea. Pienso ponerle un motor similar, pero forjado para aguantar más de 3.000 caballos de fuerza y con un turbo gigante en el frente. Pero, ojito, este carro la policía lo conoce, ya que lo tenían encautado. Conocen la placa del carro y saben que yo lo tengo. Así que tenemos que cuidarnos muchísimo en el día de hoy. No se confundan, este carro no está modificado. Pero así como viene de fábrica, tiene muchísima potencia. O sea, escuchen esta cosita. Escuchen ese... Y como estamos frente a un carro tan potente, sin todavía haberlo modificado. Quiero que lo probemos, ve qué velocidad alcanza, qué tan rápido es. Y luego hacer lo mismo después de modificarlo. A ver si en realidad valió la pena. Bien, vamos a hacer varias pruebas. Yo quiero ver la velocidad máxima y para eso necesito ir al puente. Entonces vamos dirigiendo hacia el puente. What the fuck? ¿Y qué es lo que yo estoy viendo? Y tú esta máquina, ellos me han hecho carrera, eh? Oh, sí, están en el semáforo. Hello, qué. Buenas tardes. Hello, qué. ¿Ustedes están echando carrera, eh, caballero? Yo compré este carrito hace poco. ¿Me permiten unirme ustedes para probarlo? Ese carro se ve como que no compone. O sea, usted está diciendo que mi carro no corre. No, eso no compone. Está bonito, pero se ve como que no compone. Vamos a hacerlo sencillo. Vamos a hacer una carrerita de aquí hasta el puente. Y allá lo probamos también. En el puente hacemos unos rancones. ¿Qué le parece? Dale, fuga la lata, muñal. Pues yo lo reto directamente. Déjeme posicionarme. Oye, él dice que mi carro no compone. Pero es probable que tenga la razón. Porque esos vehículos se ven que están modificados. Y este Supra... What the fuck, bro, dale suave. Dale suave, bro. Lo va a fundir. Esos carros tienen de todo. Y mi Supra no está modificado. Pero yo tengo valor. Yo lo reto así. Y después, cuando esté modificado, si él quiere, volvemos y corremos. Vamos a hacer lo siguiente. El que llegue primero hasta el puente, ¿se fue? Por donde lo vamos derecho o por la izquierda no me. Por donde tú quieras, bro. El punto es el que llegue primero. Ok, cuando el semáforo se ponga en verde. Ok, juego. Uy, uy, uy. Ahí viene detrás de mí. ¡El hueso! Ese carro sí corre. ¡Eh! Me maté, me maté. Aquí a la derecha. ¡El hueso! Mira donde él va allá adelante. No, 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 bro. ¡Qué abusadores son, bro! Esos carros tienen toda la proteína. Tienen todo instalado. ¡Oh, my God! Bárbaro. Así no, bro. Me sacaron 75 vehículos de distancia. Así no. ¡Qué abusadores! Ey, bro, mi suprita suena bonito. Aunque no te he modificado, él suena bonito. Bro, pero ustedes son un abusadores. Me sacaron 75 vehículos de distancia. ¿Estás seguro? ¿Qué quieres echar la carrerita aquí, bro? Yo no le tengo miedo a perder. En realidad, mi carro, yo te expliqué, lo compré reciente. Me salió bien caro este carrito. Demasiado caro. Vamos a hacer una probadita para que te motiva a invertir el par de pesos. Y quiero probarlo, entonces. Yo no tengo miedo a perder. Vamos a darle, bro. El que llegue primero al final. Vamos a posicionarnos. Cuando la señorita baje la mano, arrancamos. Dama, cuando usted quiera. Gente, siento que me van a sacar 50 carros de ventaja. Pero el que no pierde, no gana. Quiero ver qué tan rápido es mi carro. Cuando usted quiera. Vamos, no hay Dios mío. No, no, no. Yo no debí correr, loco. Qué vergüenza. Qué vergüenza estoy pasando. Ey, pero el carrito es rápido. Ya vamos casi a 300 y no está modificado. 270. 280. 300. Anoten bien esa velocidad antes de modificarlo. 320. No, pero ya ese hombre llegó. Él debe estar en otro continente. Y ahora que yo voy por la mitad del puente. Qué abusador. 350. Ey, pero es rapidito. Atento a coro. Es rapidito. O sea, que si lo modificamos, hay esperanza de que este vehículo sea probablemente el más rápido de mi garaje. No, 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 no. Ey, ey, ey. Frena, frena. Frena, frena. 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 Recuerdenme ponerle unos buenos frenos también, junto con el motor. No se sientan mal porque perdimos. Porque en realidad esa carrera yo sabía que la íbamos a perder. Eso es obvio. Un carro modificado, un RX-7 de esos que no andan en nadie. Con un Supra que está hermoso, pero no tiene ninguna modificación de motor. Simplemente estética, pintura y ese aleroncito. Pero eso no da velocidad. Eso no da caballo de fuerza. En realidad no me siento ofendido, porque yo sé que este carro cuando yo lo modifique va a ser diferente. En caso de que él quiera volver a correr conmigo después de que yo lo modifique, le demuestro lo que se llama un carro rápido de verdad. Pero el verdadero objetivo, aunque perdimos, era probar la velocidad máxima de este vehículo antes de modificarlo. Y llegó a casi 400 km por hora. O sea, que es bien rápido. Y aunque él está un poquito dañado, me interesa hacer otra prueba, aparte de la velocidad máxima, que es el 0 a 100. Vamos a poner un cronómetro a ver en qué tiempo lo hace antes de modificarlo. Y después de que lo modifiquemos, hacemos esta prueba otra vez. Ok, vamos allá. En 3, 2, 1. 100. Ok, ok, ok. Eso fue rápido. En realidad fue rapidísimo. Pero cuando lo modifiquemos, estoy segurito que podemos hacer el 0 a 100 en menos de la mitad de ese tiempo. Bien, y para terminar por ahora con las pruebas, vamos a hacer la última, el 0 a 200. En 3, 2, 1. 100. 200, ok. Ese 0 a 200 fue rápido, en realidad. Lo hicimos en 7 días laborables. Pero yo sé que se va a mejorar cuando lo modifiquemos. Pero yo voy a saber que se te había fundido el carro. Pero a mí no se me fundió, en realidad. Pero ese vehículo tuyo está demasiado modificado. El mío hace el 0 a 100 en 7 días laborables. Pero yo lo voy a modificar. Y me gustaría que probemos tu carro contra el mío después de que yo lo modifique. ¿Tú estás de acuerdo? Fuego a la lata, vamos allá. Que siempre estoy aquí, tú sabes dónde encontrarme. Perfecto. Pues tú me vas a pasar tu número de teléfono para cuando yo tenga mi carro modificado, llámate. Ok, ahora sí. Vamos a modificar el carro. Me gustó que él aceptó. Fue humilde. Bueno, vean, que habido como que te conozco a ti. A mí, ¿qué tú no conoces? Sí, tú es una carrera, una vaina que te están buscando y que por 10 millones. ¿Que me están buscando por 10 millones? ¿Y dónde tuviste eso? Sí, aquí, mira la noticia. Me está saliendo, la policía está buscando unos cuartos. Pero no, cuida si tú estás confundido, ¿cómo que yo? Mira muy bien, es un calvo que ellos están buscando, no es calvo, ¿no? No, y si tú te recortaste, porque la misma cara y todo que ellos tienen aquí. No, maestro, yo soy calvo de nacimiento. Yo no lo que he tenido pelo en la cabeza, eso es mentira. Está raro tú, bro, porque igualito, bro, las caras que tienen aquí. No, 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 pero ustedes no cooperan con la policía, si fuera yo. Como que ustedes no dijeran nada, ¿verdad que no? Son par de millones. Son par de millones, qué impómodo, ¿eh? Y esta gente no me conocen. No, yo entiendo que tal que ustedes no me conocen, son 10 millones fáciles para ustedes. Yo les voy a ser sincero, esa persona soy yo. Pero la policía, lo que está en contra de nosotros, la gente que nos gustan los vehículos y han tratado de hacerme la vida imposible desde siempre. Esa persona me incautaron varios vehículos y yo fui a recuperarlo allá a comisaría, a Terrol, y por eso es que me están buscando. O sea, que si un día a ustedes le incautan uno de esos vehículos, ustedes pueden contar conmigo, pero no me hagan eso y que de venderme por 10 milloncitos, bueno, 10 millonzazos. Están una buena razón para nosotros nosotros te paramos. Si usted quiere una razón para no venderme, vamos a hacerlo sencillo. Tú me acabas de ganar una carrera, ¿verdad que sí? ¿Tú confía en tu carro? 100%. Vamos a hacerlo fácil. Me da la comida. Mi carro, yo lo voy a modificar, con ese carro está stock, y yo vuelvo con él modificado. Si tú me ganas una carrera, no hay problema, yo dejo que tú me vendas. Que tú cobres tus 10 millones y después yo veo cómo me el ingenio para salir de la policía. De lo contrario. Y me quedas con el carro tuyo si te ganas también. Y te quedas con mi carro, ¿no? Porque eso es demasiado, bro, bárbaro. Quieres 10 millones y mi carro también. Abusando. Claro, pues tú vas preso. Está bien, no hay problema, yo confío en mí. Te quedas con mi carro y me vendes la policía, pero si yo gano, esto se queda entre nosotros. Tú no me habito ni me conoces. Dale, pues va la lata. Bien, pues no hay problema, vamos a darle. Yo tengo tu número de teléfono, cuando yo lo modifique, te llamo. Loco, pero esta gente sí son bacanas. A diferencia del rey de la carrera, estos tigres son gente con la que se puede hacer negocio. Porque mira, él me entendió y en lugar de llamar a la policía de una vez, me escuchó y está dispuesto a hacer la carrera conmigo. O sea, yo tengo que ganarle. Vamos a enfocarnos en modificar este carro bien para que quede rápido. Y ganarle esa carrera, porque si perdemos esta, es probable que no la contemos, que no nos salvemos. Porque si la policía está dando 10 millones de dólares por mi cabeza, es para hacerme la difícil. Probablemente me metan en un calabozo y más nunca sepan de mí. En condiciones regulares, este carro yo lo llevaría a tu niña donde los japoneses, pero la policía está dando 10 millones de dólares por mi cabeza y no puedo confiar en nadie. Yo lo que voy a hacer es llamar a un mecánico que conozco, que es demasiado duro, para que él venga a mi propio taller a modificar mi carro. ¿Me escucha, bro? ¿Qué hermanito es mío? Oye, tengo una emergencia. Necesito modificar un carro, pero no sé si tú sabes, la policía, te voy a decir esto porque tú eres de mi confianza, la policía está dando 10 millones de dólares por mi cabeza. Y eso que yo estoy calvo, no sé cómo dan tanto dinero por una calva. Entonces necesito que tú vengas a modificarlo aquí a mi taller, porque no puedo andar en la calle dando papaya. ¿Tú crees que tú puedas venir un prontico y cambiármelo el motor? Ya yo compré el motor y todo, lo pedí de Japón. Ah, pues tú eres un malo, ¿no? Pues estás todo, dale, yo te llevo. Dale, pues te voy a estar esperando aquí en mi taller. Ustedes no saben, pero en este taller yo tengo todo lo necesario para modificar carros, porque miren, esto aquí es un taller normal. Aquí se reparan vehículos regulares. Oh, mira ahí donde él llegó. Pero miren aquí atrás lo que yo tengo. Todas esas cajas son piezas de vehículos, pero pocas personas saben que yo tengo este acceso secreto. Donde aquí atrás tengo todo lo necesario para modificar vehículos de manera ilegal. Y ustedes ven todas esas cositas que están ahí cubiertas. Esos son proyectos que a futuro ustedes lo van a ir conociendo. Ok, pero este es el carrito, mira, que yo quiero que tú me modifiques. Te lo voy a dejar en tu mano. Bueno, busca el motor que tenga el almacén, instálalo y cuando tú tengas eso, ready, me llama. Está todo, dale, mete mano. Déjame bregarle rápido. Dale, bro. Bien, vamos a tomar el carrito del mecánico prestado sin permiso, pero yo se lo devuelvo. Él está trabajando en el carro, él no lo va a estar utilizando. Voy a mi casa a buscar un arma de corta distancia, porque como me está buscando la policía, yo no sé en qué momento ellos puedan llegar a donde yo esté. Y necesito un armamento que a corta distancia yo me pueda defender como ustedes no se imaginan. Que si vienen tres personas para arriba de mí, yo pueda defenderme. Yo solo versus tres personas. Vamos a subir donde yo tengo mi arsenal para escoger la mejor arma de corta distancia. Ya, ya, ya. A mí sí me encanta entrar a esta habitación, pero siempre que entramos a esta habitación es porque hay problema. Entonces tiene un lado positivo y tiene un lado negativo. Una buena arma de corta distancia sería una de estas tres. Esas son tres copetas. La de abajo es muy pesada, la de arriba es muy pequeña. Entonces me voy con esta, con la del medio. Esta copetica yo creo que sí, que me puede ayudar. Mielkina, qué bonita se ve. ¿Qué? Vamos a recargarla. ¿Y cuántas vales que coge? ¿Y cuántas son? Dos horas después. ¿Qué estoy preparado para lo que venga, gente? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi madre! Pero que venga todo el mundo. ¿Puede venir? ¡El ejército! Con esta copeta puede venir el ejército. Yo estoy preparado para recibirlo, pero me veo agresivo. Con la cabeza sin pelo y con una copeta. Me parezco a Hitman. Me parezco a Hitman. En este caso busqué una copeta porque yo casi siempre peleo a larga distancia, pero como me voy a enfrentar a muchas personas, no me conviene. Lo mejor es posicionarme en un sitio y si la policía viene detrás de mí, dale un copetazo uno por uno. Ah, mira, me está llamando. Yo creo que terminó, bro. Él trabaja demasiado rápido. ¿Qué es lo que es? Dime que mi carro está ready. Lobo, frena, que te va a gustar lo que tú vas a encontrar aquí. ¿Ya eso está terminado ready como un manda a la ley? Ese motor le cayó anillo al dedo, manito. Le cayó bien, ¿no? Es que eso yo lo pedí a la medida. Ese motor está hecho para mi carro. Dale, pues yo voy llegando. Le hicimos un trabajo detallado, pero estás ready. Ven para acá. Yo voy llegando, yo voy llegando. Bárbaro, ya yo quiero ver mi carro. Yo quiero ver cuál fue el resultado, cómo eso quedó. Y si el motor que yo compré le sirvió de verdad. ¿Dónde está mi carrito? Ey, se ve bien desde aquí la primera impresión. Bárbaro, pero yo ni me quiero acercar. Y ese bendito motor. Bárbaro. Los últimos ajustes, manito. Y tú eres tabay. Bárbaro, le pusiste la capota transparente igual que mi GTR. Bárbaro, mira, le pusiste moflería por delante. Y la de atrás también está funcionando. Dale, a ver. Oh, my God. Ay, Dios mío, levántame esta capota. Levántame el capo, bro. Bro, tú ese turbo, yo lo envía a preparar así mismo para que quede con esa entrada de aire adelante. O sea, que mientras más rápido uno vaya, más aire le entra. Y más aire comprime el turbo. Sí, loco. En verdad, tú sabes algo. De todos los proyectos que yo te he trabajado, este es el más rápido, bro. Yo creo que sí, que este es el más rápido de todo. Y tú, pero tocará probarlo porque el Supra es ligerito y con ese motor, con ese motor, este carro tiene que volar. Ya tú sabes, manito. Bro, pues yo no te voy a, yo no te voy a quitar tiempo. Yo voy a probar lo mío de una vez. Yo vengo ahora. Dale, mete mano. Me deja saber cómo te pudo. Dale, yo te dejo saber. Cuídate que te están buscando por ahí. Pero cuidando me ando yo. Mira lo que yo tengo enganchado en la espalda. ¿Tú crees que fue en vano? El huesazo. ¿Te parece a Bill Diesel con esa carro? ¿Tú crees que fue en vano? Que yo fui a mi casa. Dale, déjame probarlo. Yo te hablo ahora. Ey, pero sales rápido. What out? Yo quiero que hagamos la primera prueba de sonido. Así que presten atención porque probablemente este sea el mejor proyecto que hemos tenido en nuestra mano hasta ahora. Vamos a hacer la prueba de sonido en 3, 2, 1. Oh my God. Oh my God. Qué hermosura, bro. Miren ese motor. Y en realidad él tiene esperanza. Bueno, es que él no sabe qué tipo de modificaciones yo le iba a hacer a mi carro. Tal vez él pensaba que simplemente lo iba a tunear con la computadora o algo así. Él no pensó que le iba a cambiar el motor. Ya yo llamé al pana que corrió conmigo en el RX-7 en el puente. Y él está supuestamente con su grupo en el garaje que está cerca de aquí. Yo le voy a llegar al garaje y quiero ver su reacción cuando él vea que este carro está modificado que yo le cambié el motor totalmente. Antes de llegar quiero hacer una prueba sencilla que fue la que hicimos antes de modificarlo. El 0 a 100 y el 0 a 200. Lo voy a hacer en la calle porque sé que él va a llegar rapidísimo. No necesito tanto espacio. En 3, 2, 1. What up? No, no. No, esto es mentira, bro. No, esto es mentira. Creo que el 0 a 100 fue tres veces más rápido que antes de modificarlo. Vamos a hacer la otra prueba. Lleva el 0 a 200. Antes lo hacíamos en 7 días laborables. Vamos a ver en qué tiempo se hace ahora. 3, 2, 1. No, no, güey. No. Puede ser. Qué bendito abuso. Qué bendito abuso. Vamos a llegar al garaje. Ya yo no tengo ni que probarlo. Este carro yo confío en él plenamente. Sí, míralo aquí dónde están ellos. Mira el RQ7. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Yo quiero ver su reacción. ¿Qué es lo que, bro? Ya yo estoy ready. Yo modifiqué mi carro. Yo estoy listo para correr. ¿Ese que está ahí, el tuyo? Tenemos unos negocios, claro. Si yo te gano, tú no le vas a decir una sola palabra a la policía de mí. Claro, palabra de hombre. Vamos allá. Yo espero que tu gente tampoco haga nada de eso. No, yo no soy un día ahí. No, pues no hay problema. Vamos a correr. Ya yo estoy ready. Yo estoy preparado. Yo te di mi palabra que me iba a preparar y aquí estoy. Cuando tú quieras. Dale, vamos allá por el mismo sitio, por el puente. Vamos por el puente. Dale, nos vemos allá. Yo me desmonté con el escopete en el de palda a propósito para que él se intimide porque me ha pasado. No es primera vez que le doy mi palabra a una persona y yo cumplo, pero de su parte no es igual. Ah, pero él anda rapidísimo. ¿Y qué es lo que? No me haga bulto que mi carro está bueno. Yo me voy a hacer pasar como que el carro no corre. Voy ahí lento porque fácilmente lo acelero aquí antes de llegar y él se asusta. Pero volviendo al tema, a mí la gente siempre me ha quedado mal y yo me apie con ese escopeta para si él tiene en mente traicionarme que lo piense dos veces. Ey, pero este carro está demasiado chulo y cómo se conduce. Mira, mira con la... Con la agilidad que dobla porque es ligero. Tiene mucha potencia pero también va pegado al suelo por la aerodinámica. Ay, 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 ay. Ay, mami. No, no, no. Espérate, espérate. A ti sí es verdad que yo no quiero convertirte en un Ñufra. Los otros carros míos sí, yo los choco sin problema pero a ti no. Tú estás muy nuevo. Vamos a ver si es verdad que ese carrito es... Dí que rápido. Dí que me ganó ahorita porque yo no estaba modificado pero ya el asunto cambió. Dime, bro, ¿cómo lo hacemos? ¿Alguien cuenta? La señorita baja la mano. Vamos a esperar a la señorita. Oh, mira, ahí donde llegó. Ahí donde la veo. Igual que ahorita ya baja la mano. Arrancamos por ahí. Cuando ella baje la mano salimos. Una carrera limpia. De verdad, confío en ti, bro. Y espero que tú respetes tus palabras de que si te gano las cosas quedaron ahí. Dale fuego. Vamos allá, bro. Posiciónate. Cuando ella baje la mano salimos. Pero ten atención, gente. Cuando ella baje la mano tenemos que salir temprano. Oh, my God. Mira, hablamos en 10 días, bro, porque hoy tú no me alcanzas. Hablamos en 10 días porque hoy tú no me alcanzas. What the fuck? Qué bendito abuso. Yo te voy a dejar de tirar nitro ya. Déjame darle suave. Este carro va flotando. Él va solo. Él va solo en el aire. Miren, yo te frené. Y me voy a tomar el atrevimiento de cruzar la meta así. Ahí viene. No sé si él viene ahí, pero le voy a cruzar la meta de reversa. Ahí viene, 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 viene. Ja, 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 ja. Y esa humillación así de reversa y toda la vaina. No, 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 pero eso no fue una humillación. Lo que pasa es que estoy probando la transmisión, que esta transmisión es de doble embrague la que yo le puse y la reversa la pasa pero bien bacana. Sí, me di cuenta. No, manito, en realidad yo quería esos mismos de motrater que el carro ahorita yo no lo había modificado, pero la pieza yo ya la tenía toda comprada para ponérsela yo simplemente quería probarlo antes de modificar y creo que con esa modificación y ver unos motores no ven así por carrito me voy a modificar tu carro así de esa manera claro de ese mismo de ese mismo tu quieres una vaina así que se vea trabajante y ese motor en realidad es posible conseguirlo pero nada le permite ayer bro yo te voy a temperando allá mi taller queda en la ciudad del conjunto para darles te caigo ya llega ya y ahí lo vamos a ver si te le instalamos un motor así porque tú me caes bien en realidad eso yo no lo hago con nadie pero como tú vas a cumplir con tus palabras y me parece un hombre serio como otro que yo he conocido yo te puedo ayudar con eso te voy a preparar en mi taller vamos a ayudarlo gente porque él se ve serio a diferencia de por ejemplo el rey de la carrera el día que le ganamos él se revolteó y no supo perder este hombre supo perder y desde el inicio me dio esa buena vibra de que sí de que de que él iba a ser serio con su palabra este carro se ganó totalmente mi aprobación yo lo voy a parar aquí para que así cuando él llegue sepa que esté el taller y no se vaya a confundir pero no lo choque papi que fue para los suaves ahí que difícil manejar este vehículo lento es demasiado agresivo y vamos a ver cómo él se comporta si termina de convencerme yo no tengo problema en conseguir un motor de esto mismo y que él se le instale a su carro porque al final es el piloto no el vehículo y yo no tengo miedo a que mi competencia también tenga vehículo bueno ahorita mientras estamos modificando el supra yo le hablé de estos proyectos cada uno de su vehículo un proyecto mío que tengo a futuro y entre ellos hay uno que es de arrancones así que ten pendiente porque en cualquier momento yo le muestro ese proyecto de arrancones que sin duda va a ser el vehículo más rápido de cuarto de milla que hemos visto ciudad en alerta roja gente ahora sí verdad que no podemos salir del taller déjeme verificar si yo dejé la puerta abierta para que cuando el muchacho llegue entre por cuando la ciudad en alerta roja revisan a todo el que anda en la calle imagínate que los policías revisando y que se topen conmigo por mí que ofrecieron 10 millones de dólares ustedes se imaginan eso hey se están abriendo la what the fuck la policía se me tiraron todo el mundo quieto de la policía la policía lo que yo creo que el mío pero gracias a dios que yo tengo esta guarida aquí atrás para que ellos no pueden entrar yo se reto y le puse candado gente me vendieron el único que sabía que yo todo el mundo quieto todo el mundo quieto todo el mundo quieto el único que sabía que yo estaba aquí fue con quien hicimos la carrera tienen 20 segundos para que se vayan de mi taller como ustedes llegaron aquí salga de ahí caballero donde se encuentra salga como ustedes llegaron a mi taller recibimos fuentes muy cercanas de que se encontraba aquí así que salga velo ahí yo sabía tiene lógica que me hayan vendido porque nadie sabía que yo estaba aquí solo esa persona oigan tienen 30 segundos para que se me retiren ustedes no quieren conocerme a mí de verdad salga de ahí caballero salga salga por las buenas o por las malas yo voy a abrir la puerta para que negociemos necesito que estén 50 pasos hacia atrás 50 pasos hacia atrás por favor voy a abrir la puerta gente voy a confiar si hay un policía cerca me jodí ok yo tan lejos yo tan lejos no quiero que se acerquen salgan de mi taller y yo me voy a entregar por mi propia voluntad loco esa gente tienen hasta camiones blindados miren esa vaina salgan de mi taller salgan de aquí salga de aquí salgan salgan de mi taller no se acerquen no se acerquen ellos venían a entrar ellos venían a entrar ellos tienen camiones blindados me pueden romper esa puerta pero yo tengo mi as bajo la manga eso es lo que yo no saben que yo tengo ahí está mi carrito ahí sí yo tanto de adentro tanto de adentro tanto de adentro me fui me fui me me vieron me vieron me vieron me vieron el que se me pegue se murió el que se me pegue se murió si vengan venga el otro venga el otro si venga el otro venga el otro venga el otro que ustedes conmigo no van a hacer lo que le dé su gana me subieron me subieron yo creo me subieron ahí se vienen ahí vienen vengan sí pégase uno para que tú veas hacer que ese uno acérquese uno venga el otro venga el otro venga el otro sí por aquí abajo hay me subió otro por aquel lado me subieron no 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 recarga recarga y aquí hay más gente tengo que buscar la manera de capaz me pero no puedo irme dejando a su policía vivo tengo que acabarlo a todito para que no me sigan tengo que buscar la manera de capaz me convida le voy a dar la vuelta por detrás loco todavía queda policía porque me estaban disparando y yo me lo fui míralo aquí ay falle no falle no falle no falle casi me matan bro casi me mata casi me mata what the what the yo tenía uno al lado y no me había dado cuenta y de dónde salió este yo creo que ya que eso eran todos déjame verificar oye yo le dije a ustedes que conmigo no se relaja conmigo no se inventa no se inventa conmigo no se inventa no sé si queda más policía vivo pero vámonos de aquí rápido what me robaron el motor qué les pareció el vídeo si les gustó dejen en los comentarios si quieren que encontremos el motor de mi sufra ya que nos costó demasiado esfuerzo modificarlo y no me gustaría que las cosas se queden así también recuerda suscribirte ya que llegamos a la meta de los 500 mil suscriptores pero sueño cumplido y sueño desbloqueado ahora tenemos la próxima meta de llegar a un millón de suscriptores así que cuento contigo para culminar pasa por mi canal de twitch donde casi siempre estoy en directo que te estaré esperando y ahora sí puedo decir sigan bien